Porque este tema, es un tema exclusivo de mi carnal, DJ Michael TNT, para toda la gente que hoy, que hoy, ya nos sintoniza. Vámonos pareja, ya mañana en YouTube. ¡Vamos! ¡Vamos haciendo la rueda! ¡Vámonos hoy pareja! Lo que se va a estar estrenando, mañanita. ¡Vamos! No puedo olvidarte. ¿Cómo se llama pareja? ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy para la fecha! ¡Venga Toluca y Atlacomolco! ¡No me puede vivir! ¡Venga dice para toda la hermandad yemayera! ¡Escuincles locos! ¡Niñas fascinación la fuerza G! ¡Malditos niños pobres! ¡Ven un saludo para la bonita Betsy! ¡Organización Casi Guapos! ¡El imán Falsadino y Eduardo Galén. ¡Y Eduardo Galén! ¡Un saludo para la pinche Maris! ¿Y con quién? ¿Con quién pareja? Sonido espacial. Sonido espacial. ¡Vámonos hoy! ¡Ya mañana en YouTube! ¡Echimón! ¡La espacial! ¡Mira nada más cómo se hace la rueda! ¡Venga el saludo para la Habana de Toluca! ¡Escuincles locos! ¡Venga el saludo para el Goyes, Agui, El Boris! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Un saludo para la hermosa Yos! ¡Niñas fascinación! ¡Hoy siempre de corazón! ¡Sonido! ¡El imortal Sabino y Eduardo Galén! ¡Y Eduardo Galén! ¡Vamos haciendo la rueda para acá! ¡Se oye lejos! ¡Se oye cerca con el sonido espacial! ¡Y hoy toca con el sello de la casa! ¡La gran grandeza! ¡El imortal Sabino y Eduardo Galén! ¡Vámonos hoy! ¡Y Eduardo Galén! ¡Y Eduardo Galén! ¡Y Eduardo Galén! ¡Vámonos hoy, pareja! ¡No quiero dejarte! ¡Oyelo! ¡Lleva miedo todo de contarte! ¡Ya se va, pareja! ¡Ponte más, ponte más! ¡Porque este es el último tema! ¡No seas gacho! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡Amor de madre! Venga dice saludos sonidos vaciados Mamayita sonidero El chingón Venga el saludo para Mayrani su pequeña Hillary Amor de madre El señor Paisadino Y Eduardo Y Eduardo Y Eduardo Un saludo para la pinche Maris Malditos niños pobres Vámonos hoy pareja El cumbiazo perro Venga dice para los escuincles locos Niñas fascinación Para la bonita Betsy Casi guapo Venga el saludo para Mr. Locos Para el famoso poblanito inalcanzable chiquis Chiquis guapas Forever Por siempre Vámonos licenciado El señor Paisadino Y Eduardo Galean Y Eduardo Galean Venga el saludo para Evangelina Venga el saludo para Faucino Oscar Para Pep Sabra Venga el saludo para Mileiva Palomo Venga el saludo para el Bogar Y Carmen Y Carmen El chingo La espacial A toda madre Con sonido Soy un niño espacial Soy un niño espacial Vámonos Vámonos Vareca Vámonos Venga el saludo para Marcos Saludos bienvenido Venga el saludo para Marcos Ahora pareja Soy un niño espacial Soy un niño espacial Soy un niño espacial Soy un niño espacial Yo quiero dejarte Ya se va pareja Lleva miedo Todo de montarte Con un amor Así Up 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 Up